Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días, Virgo. Virgo, pues ya estamos completamente en un nuevo ciclo, en una nueva temporada. Ayer, Virgo, subí el video de esta nueva temporada que corresponde al ciclo de Sagitario, que es el fuego interno, es el fuego divino, el fuego de la creación de las dimensiones, por así decirlo. Bueno, es como esta energía vibrante que en una experiencia espiritual muchos le llaman Dios, Universo, Creación, Origen. Pero bueno, concibiéndolo como ese poder creador, es un poder creador Virgo que despierte en todos nosotros. De hecho, esta temporada de Sagitario te va a beneficiar muchísimo porque tu casa astrológica y también Mercurio está teniendo una posición muy favorable. Mercurio es el planeta que te rige, Virgo. Entonces, aprovecha esta temporada para poder conectar con ese fuego interno y despertar, pues, al máximo nivel tus potenciales e iniciar nuevos caminos. ¿De acuerdo, Virgo? Virgo, el video de esta temporada de Sagitario, en donde hablamos sobre cómo aprender a recibir, pedir al Universo y poner nuestra atención para generar nuevos inicios, te lo dejo aquí debajo en el link. Es un video que dura una hora porque es una explicación muy larga. Bueno, una explicación general, tratando de tocar las cosas más objetivas, porque si no sería, no sé, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, Virgo, aquí debajo te dejo el link en comentarios en la caja de descripción. Y pues, Virgo, muchas gracias por todo tu apoyo. En Instagram y Facebook ya comencé a subir las predicciones para todos los signos. Solamente llevo dos. Iré subiendo dos signos al día hasta que, pues, llegue ya diciembre y termine con todos los signos. ¿De acuerdo, Virgo? Vamos a comenzar con tu lectura, Virgo. Carta de Géminis. La carta del mundo. ¿Qué te estoy diciendo, Virgo? Que es una temporada próspera. Y nueve de copas. ¡Uf! Virgo, eh... Comunicación de muchas personas. Llegada de mensajes, de peticiones. Eh... Tu vida va a empezar a tomar un sentido muy diferente. Sé paciente, Virgo. En principio, Recuerda, Virgo, no todo lo que llega es brillante. Algunas cosas llegarán como aprendizajes. ¿Sí? Por eso te dicen, sé paciente. No vayas a tomar todo, 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 Virgo. Lo que vaya a llegar como un compromiso, como un... Ya debo de conectarme, ya debo de hacer esto. Simplemente déjalo llegar, porque son demasiadas cosas, demasiados mensajes, demasiadas conexiones. Ah, mira, carta del juicio. También cosas que resolver. Conflictos que tal vez no estén en tu campo de energía, pero de alguna manera es como si vinieran personas a pedirte ayuda, acompañamiento, guía. En ciertos karmas, Virgo, aquí se debe de ser muy responsable con esto. En ciertas situaciones que no son tu karma, que corresponden al karma de otra persona, o sea, al aprendizaje de otra persona, pero tal vez lleguen como a pedirte, ¿sí? Como consejo, guía. Solo, Virgo, te dicen, mantén como cuidando tu energía, porque va a haber cosas en las que de pronto, por tanto poder de transformación, claro que por eso llegan las personas, ¿no? Como tienes una energía de muchos cambios, claro que las demás personas, las fuerzas cósmicas que están alineadas a las personas, empiezan a sentir que, ah, ok, Virgo me podría ayudar con esto, Virgo podría hacer esto por mí, pero no todo lo que llega, te digo, va alineado contigo, solamente hay que ser honestos con ello, ok, me llegaron estas propuestas, las experimento, las conozco, fluyo con ellas y al final, después de un proceso, de tú también, ok, me lo pensaré, no le digas que sí a todo lo que vaya a llegar, porque aquí yo veo hasta llamadas así como muy rápidas, dale tiempo, dale proceso, ¿de acuerdo, Virgo? Y toma una decisión, porque cada vez se va a incrementar como esto, Virgo, y es a ti donde ya te toca seleccionar en dónde vas a dar estos grandes inicios, y en cuanto a los karmas, que puede que de pronto te diga algún familiar, hoy es que me pasó esto, Virgo, ¿será que me puedas ayudar con esto? Claro, no te estoy diciendo que no ayudes, es la familia, o son los amigos, etcétera, pero Virgo, la cuestión aquí es, si de pronto, de verdad, puedes reconocer que puedes entregar tanto, porque es la carta del juicio, es otro arcano mayor que está en la base, y entonces, no vaya a ser que de pronto te quieran comprometer toda esta revolución, toda esta energía que tú tienes, y llevarla a una situación que puede ser compleja, porque cuando hablamos de un karma, no lo tomemos como algo malo, sino es algo que la persona a la que está activándose eso, tiene que resolver, claro, no es que tenga que resolverlo sola, solo, todo el tiempo, pero, sí que hay un aprendizaje que esta persona no está procesando, no está queriendo aceptar, y es cuando tomamos esta decisión de, ah, que me lo resuelva esta persona, o que me apoya esta persona a procesar un aprendizaje que es mío, y más que ayudarle a alguien, le podrías estar haciendo un mal, ¿sí? porque cuando es la carta del juicio es una persona que está por despertar en conciencia de lo que ha hecho, pero hay que dejar que despierten a su tiempo, inconscientemente esas personas es como si pidieran ayuda a otras para que los despierten rápido, sin pasar por el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Sí, puede ser como una ayuda como tan simple, puede ser tan simple es un ejemplo, como que le haces la tarea a tu hija, a tu hijo, un ejemplo, y de pronto viene el examen y el karma es que, pues, no tiene el conocimiento de esa tarea y no pasa el examen y luego se va a repetir el ciclo, ¿sí? o sea, es este tipo de cuestiones, Virgo, por eso debes de preguntar, a ver, si alguien de verdad necesita tu ayuda honestamente en algo, no te digo que no ayudes, conoce las causas, las razones, si es posible saber más a través de otras personas y darte tiempo de meditarlo, no decir, sí, 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 yo te ayudo enseguida y lo hago así, claro que no estoy hablando de cosas que sean graves o situacionales, que claro, o sea, eso no tiene que ver con eso, estas son cuestiones más, sí, podrían ser cuestiones tal vez de dinero y que de pronto tú ya todos tus ahorros se van para el karma de otra persona, para el proceso de otra persona, ojo, con cosas, sí, de salud graves, esas cuestiones no están integradas, sino son cuestiones distintas, Virgo, son cuestiones que tal vez, un ejemplo de nuevo, que alguien te dice, oye, es que quiero, Virgo, comprarme esto y lo quiero agarrar de promoción, no tienes que me prestes, no sé, diez mil pesos y de pronto dices, uy, pero es que estos diez mil pesos eran de mi proyecto o de lo que tenía que yo arreglar en mi casa, o sea, son cosas que si las procesas bien no tendrán mucha relevancia, solo te lo comento, Virgo, porque esto está escondido en el inconsciente por ahí de personas a tu alrededor que de pronto puede surgir como un imprevisto, alguien que está pasando por un proceso de desarmonía, o sea, que no tiene orden en lo que está haciendo y ahí jalan al desorden a otros, puede ser en cualquier situación, Virgo, bueno, con respecto a ti, es que tenía que advertírtelo porque es un arcano mayor debajo, tu comunicación está fuerte, te piden mucha paciencia con todo este proceso, la vida aquí en diciembre te va a dar una vuelta cósmica, te va a dar una revolución en la que tu palabra se va a sentir mucho, tus decisiones van a impactar mucho en todo tu entorno, o sea, la manera en que tú estés moviendo tu luz, tu energía en lo que decides hacer diariamente, o sea, tu presencia va a generar conexión, va a generar comunicación y de también todas las cosas positivas que lleguen, Virgo, porque no solo llegan cosas así karmáticas, la mayoría son cosas muy positivas, muy buenas, date espacio, sí, de verdad, llénate de lo que de verdad, te genere una vibración de amor, de crecimiento, de expansión, porque siento que eso es lo que más quieres en este momento, y de pronto, imagínate, te dían cuatro invitaciones, a cuatro, no sé, fiestas, eventos, etcétera, y revisas tu agenda y ya no hay tiempo para lo que planificaste para ti, o con tu familia, o con tu pareja, o con tus hijos, y dices, uff, quedó complejo, y ahí tengo que reestructurar todo, rechazar conexión, sí, es como hacerlo pacientemente, porque aquí va a haber algo que va a revolucionarte muchísimo, vamos a ver qué más, Virgo, está por aquí procesándose, carta del mundo, Virgo, nueve de oro, si es que este cambio es tu armonía, cosas que vas a experimentar muy nuevas, muy renovadas, que van a darte otra, otra forma de, de estar con otros, aquí va a haber mucho reconocimiento para ti, Virgo, en procesos que tú has, llevado a otros, puede que alguien también te devuelva algo, sigue con una persona como tal, o el universo, te va a entregar algo que te dice, Virgo, tú has procesado esto, tú has brindado a esto, tú has compartido esto, y ahí te viene de vuelta, y mira, por eso te dicen que seas paciente, que guardes un espacio de tu energía, un tiempo libre, o que al menos acumules un poco de energía, porque puede ser una entrega tan grande que dices, rayos, ya me comprometí con todo esto, y no me esperaba esto, que era lo que siempre quise, si es como algo importante, Virgo, por eso está el nueve de copas que te dicen, espere un tiempo, ¿de acuerdo? no te dejes llevar tampoco por las ofertas de fin de año, todo esto es como procesalos si de verdad necesitas llenar ya tan rápido tu vida de ciertas cosas, ah, mira, ¿ves? ahí está, esto, esto, esto es la super señal, es la carta del diablo, Virgo, porfa, no lo tomemos como algo satánico, diabólico, simplemente es una energía, y te acuerdas que te había quedado el, mira, ahora es dos de oros, la carta del juicio, es un karma, o es una persona, o es una propuesta, una invitación, que si te das el tiempo de reflexionar, puede, o que no esté alineado contigo, y que te va a llevar a una dirección opuesta, o que puede ser muy tentador, te acuerdas que acabo a mencionar las ofertas, pero como tú estás libre, tú estás haciendo espacio, pues mira, el espacio libre vacío, es como si yo tuviera esta habitación libre, si no hubiera elementos físicos, no estuvieran mis piedras energizadas, no estuvieran mis perritos, no estuviera yo, no estuviera la vibración que yo he generado, van a llegar energías de todas, buenas o malas, de alta vibración, de baja vibración, al final energías, cuando tú haces espacio en tu vida, tienes tiempo libre, te estás dando tiempo a ti, de regenerarte, de restaurarte, van a llegar de todas las energías, tanto increíbles, muy bonitas, como la carta del mundo, para cambios importantes, como energías, de bajo astral, o, energías que te notan, que tienes presencia, poder, o que estás haciendo muchos cambios, estás en proceso de renovación, y de pronto ya te quieren comprometer, como, no sé, a un lugar en donde llegas a ver, no sé, ropa, y de pronto, Virgo, tu presencia, tu ser, tu estar, llama la atención, y ahí vienen los vendedores, oye, te ofrezco esto, y tenemos en tal promociones, y es como, espera, o el impulso de alguien más, o la tentación de alguien más, que puede ser un compromiso no armónico, algo que de verdad no esté siendo honesto, o que no esté siendo desde la vibración del corazón, y date cuenta como, aquí hay dos personas enlazadas, comprometidas, a algo, que los controla, los manipula, o les va a limitar la energía, y aquí hay dos personas unidas, de manera libre, por decisión, por voluntad, por conciencia, por reflexión, ¿sí? por una conexión armónica, algo que no va a limitar, y que va a permitir expansión, entonces, Virgo, cuida tu energía, no te estés comprometiendo, ya de ya, de ya, tantas cosas, si es posible, pasar este ciclo de Sagitario, al menos de aquí, al 15 de diciembre, como, libres, tranquilos, ordenarte, y no estarte sumando, tanto, para llegar, es como si te dijeran, llega 2023 con espacio, con tu energía personal, así, muy limpia, muy purificada, y conectada, conectada, con quienes tu energía fluye, se armoniza, o está en paz, o está tranquila, ¿sí? Sí, porque, de nuevo, esto está relacionado, a la carta del juicio, que estaba aquí debajo, que podría ser como, alguien que de pronto, quiere ya engancharte con algo, etcétera, y entonces, es como, para que no, no lo pasemos incómodo, y este cambio, se ve, en una virtud, muy profunda, ya cuando llegue, tal vez, el final de año, ya es como, ya empiezan a todos, estos aspectos, a lo grande, ¿sí? Ahora, el dos de oros, nos dice, Virgo, para que no estemos, como, volviendo a balancear, cosas, que porque no las pensamos, vinieron a desequilibrar todo, ¿de acuerdo? Sí, solamente, señales de que, cuida tu proceso, así como va, porque ya está a punto, de dar el salto dimensional, Virgo, y cuando ya estás impactándose, ya tu energía se está expandiendo, ya estás recuperando, ya estás renovándote, pues, te digo, es como si tu energía tuviera, muchas posibilidades del ser, y esas posibilidades que tiene tu energía vibrando, van a llamar a todas, es como se prende una luz, y uh, ahí van todos a querer esa luz, así estás, Virgo, solo cuida la energía, ¿de acuerdo? Finalmente, Virgo, tres espadas, aquí vas a sanar, cuestiones emocionales, que todavía te siguen afectando, si, ya estás en otra energía, ya se está procesando algo emocional, algo interno, una relación, un conflicto que tuviste con alguien, que fue como fuerte, ya en el periodo de Sagitario, pasa a otro nivel, distinto, muy bueno, si no es ahí directo con la persona, que puedas llegar a buenos términos con alguien, es otra cosa diferente, si, será otra situación, otro acuerdo, una nueva forma de sobrellevar algo, Virgo, si, diez espadas, y creencias, creencias que me estaban dañando mucho, renovación emocional, si, aquí la manera de platicar, de hablar, incluso de llegar a acuerdos grandes, o sea, de proyectos, complejos, como que unas creencias, unas ideas que tenías sobre algo, Virgo, van a cambiar totalmente, y esto va a revolucionar, tu manera de ir creando con los demás, porque ya estás consciente de la energía, y esto es, Sagitario es el principio de la energía, de hecho, ya lo publiqué en Instagram, lo de la luna nueva en Sagitario, ya le subí el video de una hora, en donde explico un poquito, de manera mitológica, como el fuego, como la energía, crea las condiciones del espacio-tiempo, crea el magnetismo entre los planetas, la armonía para que haya vida, por ejemplo, al menos en el planeta Tierra, y que ese mismo fuego, lo tenemos nosotros, para crear vida, condiciones, espacio, tiempo, dimensiones, si yo lo digo de manera abstracta, general, pero si es situacional, pues, darle una dirección, para que algo se produzca, una convivencia se produzca, un conocimiento surja, a través de reflexionar, dialogar, etcétera, una teoría nueva surja, es todo esto, es del principio a la creación, pero la creación, siempre va a tener, la vuelta al origen, y el nuevo inicio, y también su proceso natural, de muerte simbólica, que es de lo que ya hablamos, el ciclo pasado de Scorpio, aquí viene un renacer emocional, con muchas cosas, desde ti, como las estabas conectando, hacia allá afuera Virgo, así que, creo que en eso, es donde más necesitas, estar tu energía, en cuestiones, que te permitan, estar emocionalmente libre, porque cuando tus emociones, no están alteradas, todo lo que hagas, se va a impregnar, de esta emoción renovada, y no se va a impregnar, el proceso desde, la tensión, ¿de acuerdo? Bueno Virgo, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias Virgo, por tu conexión, sabiduría, energía aquí presente, ya saben mis queridos Virgo, en Instagram y Facebook, ya estoy comenzando, a subir las predicciones, de todos los signos, de aquí hasta el último, día de noviembre, yo creo que, tal vez para el 1, o 2 de diciembre, ya terminé todos los signos, de subir, porque estaré subiendo, más o menos 2, o 1 al día, porque, como es el último mes, los estoy haciendo, con una conexión, más profunda, y también Virgo, ya en diciembre, pueden esperar, en este canal, los videos, de las predicciones, para el, para todo el 2023, como lo hice el año pasado, pero de nuevo, estos videos, son muy largos, entonces, me estoy dando el tiempo, el espacio, así como en tu energía, nos lo dice, para poder hacerlo bien, para poder hacerlo, con conciencia, y con una conexión profunda, y pues bueno Virgo, la invitación al otro canal, sobre la energía de Sagitario, aquí te la dejo, debajo, en comentarios, y en la caja de descripción, y pues, gracias, gracias, gracias Virgo, por tu conexión, sabiduría, energía, y nos estamos viendo, dentro de 3 o 4 días, adiós Virgo.